Hola Cádiz, Catastrofib y Esumán Es un hombre que no llega a fin de mes Pero dice el ateo que aquí estamos bien Porque si tenemos Twitter es que no nos falta pa' comer No hay para el comité, pero si hay para el Twitter, eso dime usted Nada aquí, nada allá, pero el Twitter aquí está Y ahora voy a decirte Teo como meneo la red social Arroba Teofila Martínez, ¿la quieren seguir? No Pero es su foto de perfil Es su foto de perfil, anda, anda La foto ni de espalda ¿Mandarle un mensaje directo? ¿Mensaje directo? Me gusta, pero tampoco Mejor se lo digo por aquí Teo, pa' ti cuando me veo Mira eso, Tentopi Con lo que he dicho de la teo Bueno, a lo que iba Que Rajoy cuando habla Me mueve el labio de arriba Retuiteando, voy retuiteando Pa' que toca, dice, vaya enterando Retuiteando, voy retuiteando Pa' que toca, dice, vaya enterando Entrando por Camerino Al canijo me he encontrado Nos hemos echado una foto Y del tiro la he colgado Pero en Twitter no sabía Habrá habido alguna rata ¡No! Es que el canijo al colgarlo Se ha traído la alcayata Retuiteando, voy retuiteando Pa' que toca, dice, vaya enterando Si quieres subir una foto El Twitter es lo mejor Si quieres subir un vídeo El Twitter es lo mejor Para subir comentarios También el Twitter es lo más puntero Y para subir en el frío El mejor es el más griego Retuiteando, voy retuiteando Retuiteando, voy retuiteando Pa' que toca, dice, vaya enterando Retuiteando, voy retuiteando Pa' que toca, dice, vaya enterando ¡Vo, po, corrión!